Manos del tiempo Silenciosamente apresuran nuestros días Acortando nuestras vidas siempre más Con su ritmo impecable sin parar Aunque nos desesperan nos enseñan a olvidar Como el sol cuando se acuesta a esperar la noche Parece reducir su velocidad Manos del tiempo no van hacia atrás Dicen muchas cosas y otras más Manos del tiempo no van a parar Dicen muchas cosas sin hablar Música 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 Manos del tiempo no van a parar Dicen muchas cosas sin hablar Cuando me muera no quiero verte llorar Música Dale tiempo al tiempo y tú verás Dicen muchas cosas sin hablar Las horas ya no quiero verte llorar Manos del tiempo no van a parar Pues no se engañen al pasar Dicen muchas cosas Música No van a parar 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 Gracias.